A partir del 15 de abril y hasta el 29 de abril están abiertas las inscripciones para las becas académicas 2024 tan importantes para poder acompañar con un incentivo económico a estudiantes de nuestra provincia. Y sobre todo consideramos que es fundamental poder difundirlas y que toda la sociedad acceda a estas becas contemplando la realidad a nivel nacional. Así que es fundamental poder dar inicio a estas nuevas inscripciones de las becas 2024. ¿Estas becas 2024 qué edades comprenden? Están destinadas a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de instituciones de la provincia de gestión pública. Y en el caso de las becas académicas para nivel superior o universitario puede que estén fuera de la provincia. Y pueden ser de gestión pública o privada. ¿Cómo son los requisitos para poder acceder a esta beca? Las inscripciones son vistas online. Van a poder acceder a la página del Ministerio de Educación. Se van a poder contactar también al correo electrónico de becas que es cpbecas.tdf.gmail.com O a los teléfonos fijos, en el caso de Río Grande, 2964-444-4261. Y en el caso de la ciudad de Ushuaia, 2901-577-7960. Ahí van a poder pedirles más información y todos los requisitos bien detallados. En caso de, para la suba de la documentación, no contar con la posibilidad de internet, ¿cómo pueden hacer vecinos y vecinas para presentar todos los requisitos o mismo tener consulta en un lugar físico? A partir del 22 y hasta el 29 de abril, lo que vamos a abrir son los puntos estratégicos de becas. Esos puntos van a estar distribuidos en diferentes barrios de las ciudades para poder acompañarlos o con información o poder asesorarlos o incluso inscribirlos. Estos puntos van a estar abiertos desde las 9.30 hasta las 15.30. Y los lugares son en Río Grande, van a estar en el Espacio Nido, en Yaganes y en la Casa del Deporte. En la ciudad de Tolmo van a funcionar en el Ministerio de Educación. Y en Ushuaia van a funcionar en Mujeres al Resguardo, en el Barrio Gaucho Rivero, en el Centro Cultural del Barrio 11 de Noviembre y en la Casa del Deporte.